Priginao, cientista, de saga life, de otra marca más, DJ Kota C Tá comer jindungo pra quê? Me assiste a bater Tá querter, tá querter, tá querter, tá querter, tá querter, parte, abre a boca, soprar, tá querter, parte, tá querter Tá querter, tá querter, parte, rabo da boca, soprar, original tipo martelo onde eu bato, assunto encerrado, grafito no beat com palavras hit e o mundo todo tá de lado Vai a pé, fecha de manza, nas casas não falta esperança, casa armada em fino no chile, sozinho no quarto, você que mais canta Uns querem manchar a postura, mas sentem guentura na boca, jindungo que não está a altura, estrada da língua, água é poca Mexemos de coa consciência, agora vai ser emergência, cientificamente vai saber como se torna uma referência Tá comer jindungo pra quê? Me assiste a bater Tá comer jindungo pra quê? Me assiste a bater Tá comer jindungo pra quê? Me assiste a bater Tá comer jindungo pra quê? Me assiste a bater Tarte, 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 abra a boca, assopla Tarte, 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 abra a boca, assopla Renovou el look, nuevas crits por Facebook Novas músicas para las pistas, a fe mantén la virgen de pista Guilolo que pelos tragos que voy a causar en las noches de la ciudad Pero sólo así es que estos putos van valorizar el que es la edad Suceso viene, suceso va, pero el peito sabe que es verdadero Y cuando la cortina se fecha, la alma pide lo que es bueno primero DJ Kota C es quien comanda las pistas, tipo orders de futuro Pero como vives de apariencia, abriste a boca y comiste un jindongo Ché, ché, ¿tá comer jindongo para qué? Me assiste a bater Ché, ¿tá comer jindongo para qué? Me assiste a bater Ché, ¿tá comer jindongo para qué? Me assiste a bater Stáawy, ¿tá comer jindongo para qué? Me assiste a bater Tá te atén Tá te atén Partê Abra a boca, assopra Tá te atén Partê Abra boca, assopra ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ce triste! ¡Ché! ¡Ché, ché, ché! ¡Ché, ché! ¡Ché! ¡Le puse, le mete, le da! ¡Le pisa, le morde, le come! ¡Nos son pa' no bif y no funge! ¡Le pegue, le morde, le pica! ¡Le puse, le mete, le da! ¡Le pisa, le morde, le come! ¡Nos son pa' no bif y no funge! ¡Le pegue le morde, le pica! ¡Tacú me jTONuko, Paqué? – ESSISTA, bati! – Me asiste, a bater! – Me asiste, a bater! ¡Tacú me jTONUEGENU, Paqué? – Me asiste, a bater! – Me asiste, a bater! ¡Tacate ate, a bater! ¿Abla a boca a sombra? ¡Tacate arte! Hasta otra